¡Suscríbete! 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 Yo lo que quiero es que estés conmigo Yo lo que quiero es vacilar Yo lo que quiero es que estés conmigo Yo lo que quiero es vacilar Yo lo que quiero es que estés conmigo Yo lo que quiero es vacilar Yo lo que quiero es que estés conmigo Yo lo que quiero es vacilar Y vamos bajando con la puerta abierta Me dijiste uno a tres Y nos vimos en la fiesta Nos fuimos del mundo No podía creer Bailamos del mundo hasta el amanecer Yo lo que quiero es vacilar Y se va juntándonos despacio 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 Levanta la mano si tú quieres bailar conmigo Levanta la mano si tú quieres enloquecer Porque lo único que importa esta noche es que estás conmigo Y que mañana temprano Levanta la mano si tú quieres bailar conmigo Levanta la mano si tú quieres enloquecer Porque lo único que importa esta noche es que estás conmigo Y que mañana temprano va a desaparecer Yo lo que quiero es que estés conmigo Yo lo que quiero es vacilar Yo lo que quiero es que estés conmigo Yo lo que quiero es vacilar Ven, lleva en un lugar Yo te esperaré Aquí donde estás El amanecer Llévame a un lugar Yo te esperaré Aquí donde estás Me gusta la mano si tú quieres bailar conmigo Me gusta la mano si tú quieres enloquecer Que lo único que importa esta noche es que estás conmigo Y mañana temprano a desaparecer Me gusta la mano si tú quieres bailar conmigo